ADD DISHARIM BUTTONS MENOR QUE IMGあぁBiz igual a 600 HAIT igual a 400 SRC igual a HTTPS 2.2, barra, barra, www.expreso.com.p, barra, www.content, barra, upload, barra, 2018, barra, 06, barra, idl, guión, bexler, punto, jpg, signo de cierre, de interrogación, x4 8288, Clash igual a attachment post thumbnail sis post thumbnail wp post image alt igual a srcset igual a https 2 segundos barra barra www.expreso.com.p barra vvp guión content barra upload barra 2018 barra 06 barra id el guión bexler.jpg600 w.https.2 puntos barra barra www.expreso.com. p barra w p guión content barra uploads barra 2018 barra 0 6 barra y del guión vexler guión 3 0 0 x 2 0 0 punto j pg 300 w sis es igual a max with 600 px 100 bau 600 px mayor que el ex ministro de educación y del vexler señaló a expreso que los textos escolares con contenido referido a sexualidad y terrorismo tienen que ser corregidos por docentes académicos y técnicos con pluralidad educativa sin la participación de representantes políticos a fin de evitar controversias esos textos escolares tienen que ser corregidos por académicos especialistas que den una opinión adecuada urge poner en consulta el currículo mejorado en los temas de terrorismo derechos humanos sexualidad y otros trabaje el currículo para que sea más técnico y más claro en temas que resultan controversiales y que requieren un tratamiento adecuado refirió vexler indicó que antes que revisar los textos controversiales surge replantear la mejora del currículo escolar por lo que sugirió que el minero realice una exhaustiva revisión de este material convocando a técnicos académicos y especialistas con pluralidad educativa y pedagógica evitando que estos temas lo vean representantes de partidos políticos sobre la huelga que promueven las facciones del sutep en diversas regiones del país dijo que es un reducido número de profesores los que han acatado el llamado del profesor pedro castillo y de algunos dirigentes sindicales según cifras del ministerio después de casi semana y media no superan el 5% de los docentes